Hola, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a De Boca en Boca. Amigos, prepárense porque en la nota que vamos a ver viene desde las Islas Encantadas. Pues nuestra compañera Katy Melgar viajó hasta el archipiélago de Galápagos, donde además de disfrutar de la naturaleza, presenció un gran concierto. ¿Quieren saber de qué se trata? A continuación en la siguiente nota. Este fin de semana viajamos con destino a la isla San Cristóbal, capital del archipiélago de Galápagos. El vuelo fue bastante cómodo, ya que solo dura una hora. Y en este viaje han venido artistas también, vengan, vengan, vengan para acá, pero vengan, coleguita, vengan, porque acá está Daniel Betancourt, que también nos acompañó en este viaje. Escuchaba por ahí, relajo ahí en el avión, ¿ah? ¿Qué están haciendo, cosquillas? Conversando, estábamos conversando. Todo hace tiempo que no venía, así que estoy contento a darle un poquito de mi música a la gente de San Cristóbal. Donde Daniel Betancourt conquistó a sus seductoras. En este show, el que canta Caramelito de Miel, interpretó todo su repertorio. Este es un viaje que pudimos realizar gracias a que la aerolínea LAN aperturó esta nueva ruta. Katy Melgar de Boca en Boca.